hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora ya vos nos prestará su ayuda y ahora nos dirigimos al barranco borrascoso y en donde está su tuba blu va adelante ábrela antes para que esta oscura pero habrá no ya no se ven siluetas así que mario estamos en camino estás asustado pues claro que no tengo que evitar batallas innecesarias aquí hay una puerta necesitará una llave no me distraje un poco toma 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 como muy agresivas a bow no me defendí lo suficiente pero no importa mira ahora causa más daño que antes con los de un salto toma 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 Bowzer les da duro con todas sus ganas una seta seca bueno voy a gastármela ahorita que pueda tengo que evitar batallas innecesarias estoy como un disco rayado diciendo eso pero es lo que tengo que hacer aquí está el una aldea de boo oh oh señora bow que sorpresa verla que sorpresa verla sabe su señor su señoría que no debería haber venido aquí es peligroso tu ba blu va bien puede venir en cualquier momento no se he venido para dar una lección a tu ba blu va cuando fue la última cuando fue la última vez que pasó por ahí a ver señora fue horrible se zampó a héctor oh fue espantoso pobre héctor era muy oscuro y deprimente era un boo un boo genial bueno para mí todos los boo se parecen me parecen iguales oh no héctor no oh tu ba blu va hay que detenerle escucha a todos no temáis vamos a derrotar a tu ba blu va de una vez por todas este monstruo se ha comido a su su último boo oh señora su valor es conmovedor pero ya sabe que se le llama el invencible tu ba blu va por favor tenga cuidado vamos a tener ok ah busta hay un punto de guardado no tengo nada que recuperar vamos a hablar con ellos hola oh hola boo supongo tuve un sueño muy extraño la noche pasada la voz del sueño decía a veces debes darle la vuelta y escapar debes correr y correr hasta llegar a la torre de las pilas giratorias de las palas giratorias era algo así que quería decir bueno no ah eso eso es boo oh hola vas a derrotar a tu ba blu va verdad si venganza nunca mas se comerá a un fantasma nunca especialmente no a oh no viene tu ba blu va escondeos todos señora boo debe esconder a mario mario debemos escondernos usa mi poder inmediatamente desaparecen todo todo va bien señora no puede verles oh no no hay modo de que tu ba blu va pueda verles ahora oh eh ups por no hacerse invisible mmm parece iglesioso necesitaba un aperitivo ese es el tuba ese es el invencible tuba blu va un poco ácido pero está bueno mmm estupa blu va el invencible tuba blu va se ve grande vamos a ver pero cada quien tiene su debilidad hasta el mas fuerte tiene su debilidad oh no borja oh borja oh que horror mmm todos los boo se parecen parecen iguales bueno mmm bueno esto debe ser trabajo para vamos a ver cooper vamos a ver si puedes ah no mala punteria tengo que apuntar bien mejor el disco de mario gracias cooper bo esta muy oops no 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 me di tiempo para saltar encima puede bajar a este gomba va a ser para gomba aunque se ve muy diferente vamos vamos toma 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 si eso es defensa bien hecha por ahora no supone ninguna amenaza no me ofendí no me ofendí correctamente mmm no me ofendí bo lady bo haz los honores toma 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 su nombre. Una carta, vamos a ver de quién es. De Tefais, del Bosque Eterno. Ah, es del Guardia. Estudani de la estación de Suatot. Bueno, luego. Hay que ser como un ninja, sigiloso sin que nadie me detecte. Tratar de ser lo menos detectable posible. Admito que fue... Vaya, esto va a ser bastante duro. Bombé. Vamos a ver. Oh, oh. Me arrepiento de haber cambiado. Qué alivio. Un cambio innecesario. Un cambio innecesario. Bueno, pues sí. Sí necesito a Paracarri que es para de todo. No. 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 Vamos a ver si puede derrotar ese formato. Toma, toma, toma. ¿Dónde? 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 un buen terremoto yo creo que con esto ya es mas de que suficiente para que Bombard caiga a este paso voy a subir el nivel rápido 10 llegamos al fin llegamos después de tanta lucha llegamos al castillo de Tupabluva tengo que poner cuidado de esas cosas voy a tratar las batallas innecesarias bien no se como llegar hacia arriba pero luego lo averiguare estos estan dormidos casi me coge si me coge me saca de ahi al cartero no te preocupes Bow pronto llegue a la hora de que te aumentes tu nivel oh eres Mario bonito lugar eh la verdad es que vinimos al castillo vinimos al castillo para intentar encontrar el punto débil de Tupabluva logramos averiguar que hay algo interesante escondido en la habitación de Tupabluva en el piso mas alto pero cuando fui separado de mis amigos logre esconderme pero pero tu puedes llegar ahi necesitas llegar al piso superior entonces sigue hasta encontrar la habitación si te encuentras con Tupabluva no repito no luches con el es invencible de verdad hasta que no encuentres su debilidad secreta será mejor que huyas lo entiendes? pues si es muy inteligente hacerlo bien sigamos ups se sube cerca un momento llegamos hay que esquivar esos cositos esos algo me dice que tendré que luchar con el bueno no no había necesidad ah y encontramos un cofre genial una llave del castillo por ahora no no me he gastado nada de eso casi me coje casi me coje bueno sigamos corra no hay nada por aqui a que no me atrapan vaya es una mesa bastante gigante para un tipo como Tupabluva obtuvimos piezas de estrella pero no importa hay que dejarlo tranquilamente uy casi me da hombre ups no creo que ah no parece que no mire mire en otro momento estuvo cerca estuvo cerca bueno fue demasiado arriesgado pero en fin ya llegamos ya abrimos la llave hay que evitar ese monstruo hay que esquivarlo hay que esquivarlo hay que no me coje muy lento muy lento muy lento muy lento es como el juego de crane game donde cogen un muñequito y todo eso en algunos videojuegos en algunos recreativos o algo por el estilo no no puedo esquivar ese monstruo fácilmente pero esos cosas que agarran no no tendré que tendré que no puedo escapar fácilmente a no ser que que bow me ayude ah vaya necesitaré una llave voy a ver si puedo conseguirla voy a ver si puedo conseguirla casi casi si no tengo que tomar un buen rango de tiempo como cuidado o termina como queso gruyete ya otra ya el casillo con paciencia ups bueno que buena manera de devolverme una manera más rápida y más arriesgada más bien rápida y arriesgada rápida pero arriesgada pow no 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 brash toma 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 ahí sí puedo quedarme tranquilo puedo estar tranquilo mientras no me dé puedo atacarlos pero no me no pueden atacarme irónico no bueno estos sujetos son peligrosos vamos a hacerlo transparente vamos a electrificarme voy a electrificarme ah no no yo pensé que un error de mi parte en ese caso fue el peor error que hice un fail bueno al menos uno está mareado no pude defenderme por el momento pao toma esos muertos sí que son súper fuertes y estoy muy cerca de llegar de subir de nivel necesitaré esto siropearse siropearse nos cura más los nos cura más los punta de flor que la miel que es esto huelo algo sospechoso anda como zombi y y y y y Andando Hay que hacer lo más rápido posible Hay muchas guapias De aquí Bueno, al menos uno solo Hay muchas guapias Toma, 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 toma Así que tengo que luchar contra una oleada de monstruos Pero al menos subo del nivel Lentos Muy lentos Al fin llegamos Y vamos a dejarlo por ahí Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Suba videos Todos los días De acuerdo al horario Muchas gracias a todos Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.